Me gustaría ser invisible, porque soy una persona muy curiosa, entonces creo que este superpoder me puede llevar a descubrir todas las cosas que me gustaría saber. Nuestra histórica minería artesanal. Nicaragua te llevo en el corazón, representa para mí el orgullo que cada uno de nosotros nicaragüenses guardamos en nuestro corazón. Mi mayor temor es que el éxito me ciegue. Me gustaría regresar a la época de los años 60 y 70 para conocer la vieja Managua y ver lo que nos ofrecía en ese entonces. Mi parte favorita es cuando comparto con la organización y con las muchachas porque es tiempo valioso. Y en ese día, considero que es una muchacha que te da la oportunidad que la conozcas, te transmite mucha confianza y humanismo. Amigos de belleza nicaragüenses, te invito a que no te pierdas este próximo 8 de agosto, la noche de coronación de la nueva Miss Nicaragua 2020.